La Palma se ha llenado este sábado de muestras de apoyo a los palmeros. Los Reyes de España han presidido un homenaje a la ejemplaridad de este pueblo tras la erupción del volcán de Cumbrevieja. Un emotivo acto al que han asistido los presidentes autonómicos, entre ellos el de Andalucía. Darle todo nuestro apoyo porque han demostrado mucho coraje, mucha entereza en momentos muy difíciles donde cientos de personas han perdido lo más querido que pueden tener, que son sus enseres personales, sus recuerdos, su futuro básicamente y que hay que volver a construir y reconstruir todas esas ilusiones. En el acto se ha reconocido la labor de los que lucharon durante la erupción y que a día de hoy siguen trabajando en el proceso de reconstrucción de la isla. Y para contribuir a esa reconstrucción, Moreno ha hecho entrega del cheque de lo recaudado en Andalucía para los damnificados por el volcán. Es de agradecer lo cerca que les hemos sentido y ha hecho que no nos sintamos ni un solo minuto solos en este difícil trance que ha pasado la isla de La Palma y yo creo que también muestra de ello, que esté hoy el presidente de nuestra isla visitándola de primera mano y mostrando su apoyo. El volcán de Cumbrevieja ha dejado la erupción más larga y destructiva que se ha vivido en el archipiélago. Ahora las administraciones trabajan de forma unánime para que la isla vuelva a mirar al futuro. Gracias.